Tomás, de Haaland, ¿qué? Porque la portada de ayer, que la tengo aquí, era esta. Haaland, precio asumible. Y en páginas interiores firmas una información con un detalle interesante. Y es que Haaland tiene una cláusula de rescisión que es de más o menos 200 millones para los equipos de Premier, pero para los de fuera, es decir, aquí entrarían los de la Liga Española, por ejemplo, el Madrid, el Barça o cualquier otro club de Europa. La cláusula de Haaland se acerca más a los 100 millones. Y eso le hace un fichaje asequible. Cuéntanos, Tomás. Correcto. Si te fijas, Rafaela Pimenta, que es la gente de Haaland, que es la que trabajaba con Mino Rayola hasta que el hombre falleció hace unos meses, pues siempre dice y recalca, y lo decía también Rayola, siempre conseguimos que nuestros representados puedan decidir su futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos jamás les atan a una cláusula inasumible, a una cláusula, digamos, antigen, que es una cláusula que digas, es que como lo hace el Madrid, mil millones. Ellos no lo hacen. Ellos siempre con su representado le dejan una puerta para que ellos puedan cambiar el club. Y lo saben los clubes que lo fichan. En el caso de Haaland, evidentemente Haaland nos consta, y eso es información, él, aunque se ha ido al City, él en su día esperó la llamada al Madrid. El Madrid priorizó Mbappé, por eso al final fichó por el City, pero sigue queriendo venir al Madrid. Se compró una casa en Marbella, donde es muy feliz, por cierto, cuando tiene dos días libres va para allá, le gusta España, le gusta la aclimatoria española, le gusta nuestra construcción, y le gusta el Madrid. Y además, tiene un amigo que se llama Bellingham, con el cual se va muy bien, y habla un caos por tres, y te aseguro que él, si pudiera venir, vendría este mismo verano. Bueno, ¿qué ocurre? Que yo rasqué y me informé bien, y me dijeron, no, si es que va a ser una ventaja. La cláusula de Haaland, para Madrid o para España, para quien sea, que no sea de la Premier, me arralcaron ese término. Mucho más cerca de los 100 que de los 200. Por lo cual, es fácil colegir que no será un pico muy allá de los 100. Dijeron, 200 es lo que antes, si le quiere el City, perdón, si le quiere el Liverpool, le quiere el Chelsea, le quiere el Manchester, o sea, un enemigo directo, porque en la Premier, eso lo lleva muy a rajatabla, que aquí no se refuerza el enemigo. Pero, para el equipo extranjero, Haaland se blindó un futuro, que pueda decir él, y por lo tanto, y eso lo sabe el Madrid, tiene un precio asumible, lo que ponemos en la portada.